Buenas, a pedido de varios les voy a pasar cómo se toca el tema Mentime en la guitarra. Este tema para los que estén estudiando les va a venir muy bien porque tiene acordes que suenan complejos pero no son complejos y suenan muy lindo. Es una vueltita bastante tradicional además, se repiten muchos temas de boleros y jazz. El tema empieza con un La con séptima mayor, que es igual que un La normal, pero se le agrega acá el Sol sostenido. En vez de tocar los tres deditos así, en el Sol vamos al traste 1 en vez del traste 2. Entonces queda así. Para que se vea bien. Bien, el tema empieza con ese acorde. Vamos, yo lo voy a tocar primero y después voy mostrándole, al menos la primera vueltita. Mentime que el sábado te voy a ver Y así me paso mejor la semana Bien, esa vueltita es el La con séptima mayor Luego va a pasar por un Si bemol semi disminuido Que en realidad es agarrar ese La con séptima mayor y agregarle un bajo en Si bemol Esto se puede llamar Si bemol semi disminuido O un Si menor con quinta bemol y 7 Pero por más que suene raro, es agarrarse el La con séptima mayor Y agregarle el dedito, este índice, acá arriba Venimos de ahí Y el siguiente acorde es un Si menor 7 Así que este de acá lo usamos como pasaje entre los dos Y luego vamos a un Mi mayor Lo que a veces hago yo es Antes de cambiar de acorde Hago un Mi mayor con 7 Y vuelvo a la vueltita Miren como queda Mentime que el sábado te voy a ver Y así me pasó mejor la semana Mentime, decime que todo está bien Y al menos aguanto hasta mañana Bien, hasta ahí son esos acordes Vamos a la parte B La parte B tiene un Re mayor con séptima mayor Decime que nunca me equivoqué Luego va a un Re menor con sexta Ok, no sé si se ve bien ¿Cómo son? Son dos dedos nomás Uno Dos Empieza Esos tres Decime que nunca me equivoqué Luego hace un La Y que volvés Bueno, este acorde Así como se ve tan raro No es más que un Mi mayor Con bajo en Sol sostenido O sea que lo pueden hacer así también Pero suena mejor así Porque tiene el Z agudo Ahí suena muy grave Bueno, luego del Mi mayor Con bajo en Sol sostenido Nos vamos a un Fa sostenido menor Para curarme el alma Hace Fa sostenido menor Y luego hace un Fa sostenido mayor Con séptima Bemol 13 Le agregamos un Re Ok ¿Se ven los dedos? De todos modos acá arriba Van a tener los números De los trastes Donde poner los dedos Pero bueno Se acompaña con la imagen Aquí de la mano Entonces dice Decime Que nunca me equivoqué Y que volvés Para curarme el alma Mentime Eso es un Si menor con Séptima Que es lo que tocábamos antes Que yo te creo Mi mayor Y esto se me pasa Bien El tema no tiene ninguna otra parte más Tenemos una parte A en acordes Y una parte B Luego hace También pueden hacer un Chiche Miren Estos tiran armónicos Si se fijan Con el dedo Meñique Estoy pegándole a la cuerda Y con este Tiro el armónico Lo que estoy haciendo Es tocar Doce trastes adelante El armónico Es un truquito Si lo quieren hacer Y empieza la segunda estrofa Mentime Si yo también mentí Acordes de la primera estrofa Y vos serás feliz Mientras no te enterabas Mentime Te voy a perdonar Si me llego a enterar De lo que me ocultabas Esto es lo mismo Que cuando dice Decime Que nunca me equivoqué Bueno Es lo mismo Los mismos acordes ahora Decime O sea Mentime Que así va a ser mejor Porque a veces Es difícil Hacerla fácil Y sentarse a hablar Y discutir Lo que nos pasa Bien Esa vueltita Es la misma Que les dije Hace un ratito Y después Se queda Haciendo una vueltita De la estrofa Durante el solo de guitarra Que es un Y repite el estribillo Mentime Que así va a ser mejor Porque a veces Es difícil Hacerla fácil Y sentarse a hablar Y discutir Lo que nos pasa Y eso es Todo el tema Y todos los acordes Espero que se haya entendido Si tienen alguna duda Me lo pueden preguntar Pero me parece Con esto Y los acordes Del tema No van a tener Ningún problema Gracias Por interesarse En mi música Gracias por Tocar mi música Y por escucharla Y por compartirla Siempre viene bien Espero les haya servido Adiós Gracias